Muy buenas a todos, soy Alveda y aquí os traigo una nueva noticia Bien, tras la salida de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha que ya lleva con nosotros dos meses Y quería hacer este review pues para saber que todos vosotros, para decir que tal me ha parecido Y que si cumplía con las esperanzas Y bien, vamos a empezar con mi opinión Bien, mi opinión, mi opinión es que me ha parecido un buen juego Tanto a nivel gráfico, es como si fuera un Pokémon X, un Pokémon Y mejorado Ya que pues con Pokémon X, Y, pues no pudieron pulir el motor gráfico al 100% Y aquí pues es como si fuera una versión mejorada porque es mejor como se adapta todo Es decir, los Pokémon están más definidos, los personajes, los escenarios, todo está más... Que se ve mejor Y por una parte pues la historia también me parece muy buena Creo que han sabido hacer un buen remaque Tanto como han tratado la historia del Teen Aqua como la del Teen Magma El despertar de Grumun también han sabido hacerlo muy bien Que es una cosa que mejor de los que me ha gustado El encuentro con Blasco es épico Es decir, la música esa que han puesto, el apartado gráfico, el sonoro También han mejorado mucho Hay muchas canciones que no te esperabas oír Y que pues te sorprenden También la liga Pokémon también está muy bien Por otro lado, un guiño que también han hecho Que es el episodio Delta En vez de pues tú ir a capturar a Raikusa Como si fuera un Pokémon legendario normal Pues han podido introducir este episodio Delta Pues uniendo la historia anterior con esta Pues para que tuvieran relación Y que contaran una especie de historia En el cual pues pudieras ir con Raikusa al espacio Y poder capturar a ella de Oxys Una otra cosa que es épico Y que pues se han currado mucho al hacerlo Y aparte del episodio Delta Que es chapo decir Porque podían haber metido otra cosa Pero una cosa de pues que no es muy largo Pero que te mete en ese gusanillo De como que pasará con Tristana Y las demás cosas Y bien Ahora los diferentes factores Bien, la diferencia Y la, bueno, sí, diferencia Pues la diferencia entre Pokémon X Y Pokémon Rubio Mega Pues no hay mucho Es decir, vamos a ver Muchas gente Son iguales Básicamente Pero con diferentes historias Uno Se lanzó El otro es un remake Y pues el otro es una región nueva Ya descubierta Por lo tanto No hay mucho Por lo tanto Se llevan a la par Pero claro Pues tienen Yo no lo he visto Así que vamos a dejarlo ahí A que pues tampoco vamos a meter Nada Que son prácticamente iguales Pero con sus respectivas mejoras Y diferentes cosas Pues entre Kalos y Joel Ya está Por otro lado Aquí sí que me quiero Recalcar un poco más Que es la comparación Entre los dos Bien Aquí sí quiero Yo comento una cosilla Bien Muchos han especulado Sobre que es que Pokémon Rubio Mega Zafiro Alfa Podía haber ofrecido más Podía haberse metido más cosas Podía Perfilarse un poquito más Las cosas que ya habían metido Y que pues con Pokémon X y Pokémon Y Se marcó un precedente Con el motográfico Esto Pero claro Vamos a ver Tú por ejemplo Cuando haces Interpretas a un personaje Conocido Que ya no está Que ya ha muerto Pero tú lo interpretas Como en una película Tú tienes que interpretar Tal como es Es decir No es un personaje nuevo Que tú inventas en un papel Sino es un personaje Conocido ya Que ha existido Por lo tanto Si ese personaje Es amable Tú tienes que hacerle Interpretarle Que es amable No puedes tú Incluirle Que sea grosero Porque en la realidad Él no era grosero Por lo tanto No pega Pues aquí lo mismo Con Pokémon Robi Omega Y Zafiro Alpha No pueden meter Demasiadas cosas Ya que pues Se desviaría Del tinte De lo original Y para hacer un remake Tienes que ser Fiel al original Sí Que Pueden meterle Varios chasquillos O varias mejoras Como han metido Como Ultra Vuelo Los parajes Espejismos Y diferentes cosas Pero por otro lado No pueden Demeterle O pueden Trabajar al máximo En él Porque si no Vamos a ver Estaríamos en la barrera De ¿Es un juego nuevo O es un remake? Y tú tienes que Dar a entender Que es un remake Ya que pues Por otro lado No quieren Tampoco Nintendo Que ese juego Se populariz Y sea Más famoso Que el Pokémon X Y Pokémon Y Ya que pues A ver Nintendo dijo Que no quería Vivir del pasado Es decir Quería vivir del presente Y Pokémon Rubio Omega y Zafiro Es el pasado Que hayan hecho Un remake Implica Que pues Que tú le puedas Disfrutar Con la potencia Y la tecnología De este Eh Año Es decir De esta época Pero No implica Que se haga Más famoso Y que pues Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alfa Sea más conocido Que Pokémon X Es decir Lo que quiere Nintendo Es que Pokémon X Sea el que Venda Porque es el que Seguirá la historia Es decir De él saldrá La precuela Que siempre sale Y luego de él Saldrá La séptima generación No Poner por encima Y seguir Generando Caja con eso Pues ahí No sé si me habéis Entendido Por lo tanto Es una historia Bonita Pues que tú Puedes disfrutar En estos tiempos Que corren Con esa nueva tecnología Que no estaba Cuando se lanzó En Game Boy Atman Y que Puedes permitirte Brindarte Pues Disfrutar Otra vez la historia Por ahí Claro Pero Que también Que no te Que es que la dificultad Y todo esto Y nada más Pues bueno A ver ¿Qué quieres que hagamos? Es un remarque No puedes pedirle Pelas al hormo Pero es que Otra cosa que he oído Que es Que es que En Pokémon X Y Pokémon Y Mucha gente Se enganchó Muchísimas horas Al juego Pero que este Y muchas De otras No han sabido Exprimirle demasiado Es decir A lo mejor Llevan 25 horas Cuando En Pokémon X Pues Llevamos 100 Y por una parte Yo Si lo entiendo Porque yo también Me tiré 6 horas Un día Jugando al Pokémon X Seguidas Que con Pokémon Rubio Omega Y Zafiro Alfa No Me tiró 6 horas Ni de broma Es decir A lo mejor Llevo muy poquitas horas Son 26 O 28 horas De remarque Pero Cago Es eso En el que Pues No puedas Interpretar Ese sentido Que es Los parajes Espejimos Están bien Pero que Te ofrecen Las mismas Opciones De poder Jugar Pues tampoco Es que Yo creo Que eso No lo va a llegar Dicen Que tenga Las mismas Características Pero no creo Que Te vaya A enganchar Tanto Porque Es un juego Unilimitado Por lo tanto Así que Ahí se queda Y que no haya Incluido el Frente de batalla Y todo eso Pues Otra Otra Cosa Que Si tú Lo metes Pues No quedaría Bien O Por mi parte Es una cosa Que pasaría Desapercibido Y como Que es una cosa Que se va Actualizando Cada día Los parajes Espejismos Y Y La Mansión Batalla Pero Realmente En sí Cuando Se terminan Los parajes Espejismos La Mansión Batalla Bueno También Pero Ir de En base Secreta En base Secreta Pues tampoco Es que Sea A la larga Una cosa Muy Entretenida Si Entretene Los primeros Días Pero Te va A entretener Durante Un tiempo No creo Capturar A todos Los Pokémon Pues bueno Si Los de joven Pero vamos Luego ya Los demás Hay que dar La certidumbre Pero bueno Hay que dar La cosa Así que nada más Un saludo Y hasta luego